y ya andamos aquí poniendo lo que son las los dos por 8 aquí me tuve que poner un sombrero porque está muy caliente quiero mostrarles aquí como tienen que ponerlas a cada 16 o las pueden poner a cada 24 también cada 24 pulgadas, en esta ocasión las pusimos a cada 16 pulgadas de esa manera queda mucho más fuerte y ya y ya y ya y ya